Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama Te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti Te encontré al final del escalero En la guerra de mi vida, tú habías sido mi bandera Te encontré, presentí cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba Sí, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encuentro en ti Te encuentro en ti Música Música No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Sé que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré o si me encontraste a mí No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te mires Cuando te mires solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé si yo te encontré o si me encontraste a mí Cuando te mires Cuando te mires solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer 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 Pero desde luego Si yo te lo Builté Es lo que no lo puedo creer 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 Te enmaking Ya sé que andan diciendo por ahí Que soy un tipo complicado Que me hacen fama de vivir Regando amor por todos lados Mi amor ya estoy acostumbrado Que no soporte mi legado Porque perderme entre unos labios Es el mejor de mis pecados Pero nadie te puede decir Mi vida que no te amo Porque sería una mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio No lo voy a permitir No, no Por más que intente mi amor Confundirte eso no tiene sentido Si mejor que nadie ya tú me conoces Sabes que muero contigo Yo no soy perfecto Sé bien que he fallado Pero que no haría por tenerte a mi lado Y me digo cada día Qué suerte haberte encontrado Nadie te puede decir Mi vida que no te amo Porque sería mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio Yo no lo voy a permitir Nadie te puede decir Nadie te puede decir Mi vida que no te amo Porque sería mentira Porque sería una mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio Y no lo voy a permitir ¿Quién eres? Tanto busqué Cuanto encontré Tanto perdí Cuanto gané Tantos amores y desamores No hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Tantos amores y desamores Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, tanta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Perdón, que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Cómo lo de pagarte? Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amanecer Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa ¡Ay! ¡Ese Carlito! ¡Miren nada más, qué guapo vino! ¡Miren nada más, qué guapo vino! ¿Me quieres? Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo me quiero y también te amo Y tú Me quieres Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Están hermosos a ver Que en ti piense otro ser Y el fin de este siglo Y el fin de este siglo Conmigo Yo cuento contigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno ¡Olé, Carlos! ¡Ese aplausato para don Carlos Rivera! ¡Olé, Natalia Jiménez! ¡Mira si te quiero! ¡Ay! ¡Qué rico que me lo digas Aunque sea mentira! ¡Ese aplausos a ver! Me quieres Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo que te quiero y también te amo Tú me quieres Sí, te amo, confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi sino Vale la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos Cosas de la vida, cosas de la suerte Y esas cosas bellas que tiene el destino 3, 2, 1 Nos fuimos muchachos, venga Mírame a los ojos Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te va a decir por favor Que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es humanos cometer más que te cuesta Te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro No vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir por favor ¿Por qué me vas a destrozar el corazón? Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más que un error Ay, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Oh, 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 oh Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver Que pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda, que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Si me muero, de amor que muera, que sea de amor por ti Por ti Me muero por vivir contigo, lo que me queda por andar Pedirle a Dios, pedirle a Dios, pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a terminar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Y que cuando muera, sea de amor por ti Si yo me muero, muero de amor por ti Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos No permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quién se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas Los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero Cuánto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero 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 Un adiós sin razones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos Y a tu piel Y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza Y entre sus ramas Y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mi 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 se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Algo de mi 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 se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Si pudiera estrecharte, sería tan dichoso El mundo más hermoso, lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros, que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Te ve caer por obra del amor Esa pared que no se para siempre Te ve caer, debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti, se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Por obra del amor Esa pared Esa pared Que no se para siempre Debe caer Por obra del amor No hay otra Por obra del amor La, la, la 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 La, la La, la, la La, la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.